Capitán 5 de los reseñadores locos ¿Ah? ¿Como? Voy a decirle que... Eh... ¿Quién eres? ¿Krim? ¿Quién es? ¿Quién sigue ese destino? Eh... ¡Ella! Ella parece... ¿Es mujer? ¿Como? Si que es ella... Ella, por la voz Va, ya tiene podercitos ahí, eh... Y... ¡Ojo! ¡Ojo! Oh, pensé que iba a salir Lopelin Eh, ya están voliendo estos hoy Todavía vuelve a sacar... ¡Ah, ya, eh! De la vez pasada ¿Cómo le fue a la broma, Krim? Está celosa, eh... Celosa... Bien, ¿qué quieres también tú, ya? Quiere también, quiere, ¿eh? Eh... Dijo que ellos... Estarán buscando reseñadores No sé... Ellos determinarán mi vida Es lo que quiero intuir ¿Ves? Son famosos ¿Ves? ¿Ves? Con una capa... ¿Ves? 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 ¿Quiere que cambie? ¿En qué modo? Por la voz es una chica Es que es una reseña de una chica cíclope Ah, o sea una reseña de una chica Esos pendejos aceptan lo que sea Bueno, a mí también me interesa saber a ver qué van a hacer con la cíclope No creen mucho, Pati, ya mucho ya Lo vas a hacer sufrir, hermano Ah, también quieres Ah, pendejo, ya le gustó, ya Ya le gustó, ya Se lo merece, ya le gustó al muchacho, ya Ay, crim Gracias por el spoiler, ¿no? Gracias, gracias Aunque en el opening ya sale Ok, los bordeles Bordeles que también me dices Ah, sí que hay de todos acá bordeles, ¿no? Para no es un mundo en el baile, bordeles Vaya, querían hacer una reseña Para que venga más clientes Y así saber cómo atiende Estos pendejos, ya le gustaron esa, ¿no? Ya le gustaron eso, ¿no? Claro, han pagado para los cíclopes, no para eso Yo sí, ¿eh? Yo adentro Yo estoy acá, yo Bueno, no me digas un cíclope Hola, un ojo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que es el tamaño? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, de todo Oye, ey O sea, podemos elegir el tamaño Este pendejo ya quiere Este pendejo A verdad tendrán así como a la chica de la anterior A ver, a ver Oye, ey Bueno, tiene un ojo No sé, me perturbaré Pero a la vez Oye, oye Oye, sí Me siento perturbado Ay, ay, ay Te voy a dormir, huevo Sí, o sea En serio, Krim Bueno, es un tremendo hojazo, ¿no? En serio Mira, este huevo Suerte, crack Disfrútalo Dale, duro Ojo Ah, ojo Pero nosotros queremos otras cosas, ¿no? Ojo Ay, qué Claro Claro Un ojo normal No sé más No sé más Sinfuro Sí Ah Esos son los de lo que Ah Timidilla, eh Uy Ay, ay Ojo Ay, 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 ay Ya Ya sabía que iba a cambiar de opinión Pendejo de mierda Bueno, acaban de haber sonido raros Bueno Ah, ok Ah, lentes de contacto Vaya No sé No sé Ahí está bien Pero ver a su ojo Ya me perturbo No, no sé Ay, 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 ay Cuánto chamba me damos Sí, yo no sé O sea, que estoy perturbando y y a la vez está suculentos 7 me parece bien bueno ya no hay tantas situaciones locas de aún en serio cuánto punto de las cracks para eso se viene un borde no para hacer esos costos otra vez oye si hasta ahí está bien pero de ahí como dije 7 pueden igual que tu compañero y tú como la pasaste crack si te dibujas o cuando es una niña huevón le va a caer la fbi por favor lo quiero y aprecio y con él sí pero el ojo el ojo gotas para el ojo ah qué qué sí o sea yo también me perturbé qué tiene que ver las gotas y tu crimen amigo hermano causa compañero que cuentas claro sí pero este es un nuevo gobernador o sea yo no soy de esas tipas cuánto le das cream habrá aguantado ahí ah ah como ah solo por mirar tu ojo ya estás así sí ah ah jajaja no sé no sé yo no sé yo siento raro como el ojo en serio ¿En serio? ¿El ojo? ¿Sudo Konizo causó esta conmoción? Vaya, vaya. ¿Cuántas edades? Siete, igual, en todo el puntual general es siete. Bueno, parece bien, ¿no? Yo me sentiría perturbado. ¿Hay otras chicas? Sí, ¿quién es? Tres le pusieron siete, uno, cuatro. Puede ser, no creo, tenía un ojo nada más. ¿Quién eras? ¿Quién es? Claro, tienen que probar. Bien por ti, bien por ti. Bueno, solo para eso, pero bien, bien por ti, bien por ti. Ahora, ahora voy a soñar con chicas con un ojo. Y la puta madre. Puta, me como caen mis sueños. Tengo que ver un hecho después de esto. ¿Y ahora qué van ahí a probar? Voy a subir un poquito. No, ya van a hacer fiestas por mi house. ¡Ah! ¡Te gustan los hongos! ¡Las hongos! ¡Las hongos! ¡Las hongos! Me pregunto cuando lo harán con esta, la Meil. No me acuerdo tu nombre. Porque ella quiere. ¡Ah! ¡Ah! ¡Meidri! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una aceitaza, eh! Se mueve todavía ¡Ah! ¡Ve qué quieres! ¡No te hagas! Suave, hermano, eh ¡Ay! ¡Aquí era Kaman! ¡Porque van a ser Buyo! ¿Citas en el bosque? ¡Uy! ¡Van ahí con los elfos! O algo por ahí ¡Krin! ¡Tú también, eh! ¡Claro! ¿Ah? ¿Cómo? ¿Miyokin? ¿Qué es eso? ¿Miyokin? ¿Qué es eso? No sé si estarán escuchando la boya, muchachos, eh Justo ahorita ¿no? ¿Muyó? ¿Ah, jeje? ¿También quiero hacer la mayun, 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 mellun qué, mayun qué? No sé qué se volve no hay narita ahí oye, oye que sona medio que, quien vaya, hasta acá hay un burdel como será esa chica bueno, ya debemos ah, son setas mujeres mijo king oye, si me suena, me suena ah, claro, claro, claro si, por los si, ya está vieja claro, para eso venimos, ¿no? para pasar un buen rato oye, si, bosque de citas ¿como? oye, de todo llevaré uno a mi casa bueno, experiencia cuenta, no como otros que escogen viejas feas que ya estoy perturbado, pues, pero y no salga acá ¿quién? 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 ¿tú? oye, sí claro, o sea, mira hay la imagen que te pueden ¿qué? ¿qué? ¿y así salen del piso? oye, todavía cuatro, mira son son cuatro oye, son parecen niña suerte, crack por ahí a ella le gustan las viejas, son oye, sí, uff puta madre voy a tener que censurar todo hay todavía tibidillas, eh ay, ay, ay ¿dónde queda eso? para ir, ¿eh? suerte ahí, ¿eh? ay, las hombres causan pensé que las mujeres puta fe ¿y otra vez? ¿hoy eso? ay, la mierda uy, salen bastantes claro, o sea, para su tamañito bueno, bueno puta madre, son niños no, 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 no yo paso de ellas me van a llevar a prisión crim claro, un ángel y resistentes al calor claro, ya está ya lo volvieron loco eh, bueno es intersexual, ¿no? es mujer y a la vez hombre ya se asustó ya se asustó ya ¿qué? uy, todavía sale humo de ello ah, no era la cabeza ¿qué? ay creo que me están haciendo daño mis ojos tan son le cuente su experiencia causas ¿qué tal fue? quiero ver qué está pasando, ¿eh? ah, bueno entendí esa referencia entendí esa referencia ya lo entendí muy bien espero YouTube tampoco vaya entendí esta referencia espero, espero, espero YouTube no es lo que parece, ¿eh? bueno, ahora sí lo entendí hoy a 8 YouTube a ver, claro sabes qué referencias me mostrarán otra vez como eso envenenado YouTube no es lo que parece no, no es lo que parece YouTube no, no es no es lo que parece YouTube, ¿eh? ¿qué? ese YouTube no ya entendió YouTube ya entendió ya vaya ¿cuántas edades? vaya 8 también ¿y tú chiquitín? sí, pero o sea que lo vean de este tamaño no sé me perturba un poco pero al igual es agradable vaya se nota se nota se nota se nota pequeña la referencia del hongo gigante puta vale eso va a ser un apicino 9 vaya voy a que creen a ver tú que se tosa nos mostrará no no sí no 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 ya Vaya, vaya la piel suavecita y todo, y con esos gritos. Vaya, bueno, vamos a mostrar una referencia así como las anteriores, sus escuras y de dios, ¿cuánto?, 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 ¿8 puntos también? Bueno, muy buenos puntajes, ha recibido esto, me ha olvidado otra vez, ¿eh? Sí, que te gustó, ¿eh? Otra vez sí que te gustó, ¿eh? Sí, acertaste muy bien, ¿eh, recepcionista? ¿Qué pasó, Chris? Vaya, esas setas son algo locas, ¿eh? Bueno, a la vez sería mujer también, ¿no? Y lo que hemos visto el capítulo pasado, vamos a ver, vamos a ver y no al cine, por favor, camisad, para escuchar mis plegarias que no aparezca la vieja, y no haga esos ruidos, sea algo extraño. Oh, vaya, lo estoy enseñando. Ay, no. Puta madre. Se pasa, ¿no pueden dejar a la vieja? Sí que tiene experiencia. ¿Y yo? Ni loco. Sí, ¿eh? Gracias, camisaba, gracias, te agradezco, te agradezco, por su gracia, ¿no? Por fin no salió la vieja, costando su asqueroso cuerpo. Ay, podré dormir bien, pero, la cíclope... Bueno, gente, me quedé dormida y espero y no soñar con esa cíclope. Soñaré que soy un reseñador también. Soñaré, soñaré. Pues, gente, chao. Soñaré. Soñaré.